Yo les recomiendo amigos, este de acá, no tocar mucho. Hay muchos videos que veo que les enseñan a tocar, darle dos vueltitas acá, tres vueltitas acá. No, esto amigos, lo que tú ves acá, este es cuando te lleva el flujo de aire. Y mayormente los carburadores lo traen en la mitad. ¿En la mitad por qué? Porque ahí te da la tienda en la mitad para que tú lo regules a su gusto. El problema es que muchas veces cuando tú le das uno, dos, lo metes muy adentro y al meterlo muy adentro vas a obstruir mucho el... Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a De Lava. El día de hoy vamos a aprender cómo carburar tu moto solo con el sonido. O también puede ser cómo calibrar el carburador de tu moto con solo el sonido. Y para eso vamos a hacerlo paso para paso para que tú lo hagas sin necesidad de estar volteando una o dos veces las perillas. Después dos vueltitas por acá, dos vueltitas por acá. No, aquí vas a aprender fácil y sencillo. De hecho, la mejor forma de carburar un carburador de moto es mediante el sonido. No es que tú vas a ir, lo vas a doblar y vas a volteando. Primero se prende la moto y después se oye y se escucha si aguanta el mínimo de aceleración. Y si no aguanta, se lo carbura para que la moto mantenga esa aceleración. Ya sea cuando paras en un semáforo, cuando hay, por ejemplo, alguien se te cruce, etc. Así que vamos a aprender el día de hoy cómo carburar tu carburador de tu moto. O también, como se puede decir, cómo calibrar el carburador de una motocicleta. Así que vamos a hacerlo paso a paso. Hola, ¿qué tal amigos? En este video de hoy, como les estaba diciendo, vamos a aprender cómo carburar el carburador de tu moto. O también puede ser cómo calibrar el carburador de tu moto. Para aquellas personas que no saben hacerlo, lo vamos a hacer mediante el sonido. Y para eso, lo primero que vas a hacer antes de carburar tu motocicleta, amigos, antes es encender tu motocicleta. ¿Para qué? Para que tengas una idea, una referencia de cómo está la carburación de tu motor. Te recomiendo que enciendas. Si el motor se apaga en dos segundos, quiere decir que tienes una pésima carburación. Si aguanta el mínimo de aceleración mediante 10 segundos, quiere decir que no está tan malo, pero que necesita hacer unos ajustes. Así de sencillo. Cuanto menos dure, más malo está. Y cuanto más dure, más mejor está. Así que mira, lo primero que va a hacer es prender. Mira, en mi motor de mí, por ejemplo, la aceleración mínima, que cuando está muy bien. Esta aceleración te permite, vamos a apagar. Esta aceleración mínima que se permite de carburar, eso te permite ir a los semáforos cuando paras. Esa aceleración no se va a apagar. Cuando tú vas embalado, o se te cruzó alguien y frenas la moto, esa aceleración siempre va a estar prendida. Y eso se llama el proceso de carburación. Así que nosotros lo que vamos a hacer es enseñarte paso a paso. Lo que tú primero tienes que ver es esto. Antes de carburar es prender. Así. Si tu moto se apaga en 1, 2, 3, se apagó. Quiere decir que está malo. Pero si tu moto se apaga, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y después, boom, se apagó. Quiere decir contigo que hay falta hacer poco ajuste en el carburador. Pero si tu moto, por ejemplo, ya te demora. Así como el mío, mira, puede pasar así un minuto y no se apaga. Quiere decir que la carroza está buena y que más o menos ya bueno. Porque a veces falta un poquito de aceleración, a veces no se apaga. Pero sí está buena. Entonces, así es como vas detectando. Si tu moto de ti se apagó apenas pateas y boom, se apagó. Es que sí que está pésima la carburación. Entonces, ¿qué vas a hacer? Dirigirte aquí al carburador. Quiere decirte que cuando te aguantas así poco la aceleración, tienes un problema de carburador. No solo de carburador, no echemos toda la cuerda, pero también puede ser un problema de válvulas. Pues resulta que cuando ya tiene desgaste, también te provoca falta de acoplamiento de la aceleración producto de las válvulas. De igual manera, el carburador también falta hacer algunas regulaciones. El carburador consta, amigos, de dos perillas. Esta perilla que ustedes ven acá empuja el émbolo, el tubo, para que la sea un costadito. Y permite caer más flujo de gasolina enviando al carburador para que la aceleración se alce. Y acá abajo hay una perilla. Vamos al otro lado. Para que ustedes tengan una clase buena. Acá, miren, esta perillita regula el flujo de aire. Entonces, ¿qué hace? Cuanto más gasolina metes, también se regula a veces eso para que entre más aire. Para que haya una rica combinación entre aire y combustible. Y llegue a la cámara de combustión y haya una buena explosión. Cuando uno de esos factores está mal, no está bien carburado, produce más gasolina y menos aire. O menos aire y más gasolina tiene aire equilibradito. Así funciona este carburador. Pero en tu caso, cuando ves que tu moto prende y boom, se apagó, no aguanta mínimo. ¿Qué vas a hacer? Vas a venir acá. Directo, enfócate en esta perilla, en este perno que empuja el tubo. Vas a agarrar así, ve. Una sola vuelta, directa. Cuanto más acelerado está, mejor. Y yo le voy a dar una, y yo le voy a dar así, ve. Hasta dos vueltas le puedo dar. La idea es que tu moto arranque acelerado. Mira, ve. Ve. Escucha. Acelerado. ¿Qué vas a hacer? Y ahí vas a agarrar y vas a regular. Vas a bajar. Así, ve. Hasta mantenerlo a tu gusto. Por ejemplo, ahí me gusta, ahí ve. Le voy a darle un poquito, ahí me gusta, bien bajo. Por ejemplo, ahí ve. Ahí me gusta, a mí ve. ¿Te das cuenta? Mira, así lo vas a regular bajando, bajando, hasta que te guste. Y así, amigo, lo calibras facilito. Mira, ve. ¿Ya ves? La idea es que tú cuando doblas esto, lo das directo. Dos, uno. Un tironazo. Le das bien jalado. Para que arranque tu moto bien acelerada. Y ahí vas regulando hacia atrás, hacia atrás. Hasta que te guste la aceleración que quieres que mantenga tu moto. Y tú cada vez que paras en un semáforo o cada vez que vas a pararte, mejor dicho. Así, amigos, te das cuenta, es facilísimo. Ahora, si ves que de acá lo doblas una, lo das otra vuelta y sigue el problema. Entonces, ¿qué vas a hacer? Acá vas a ir al otro lado. Mira, ve. Vas a ir acá, en este lado de acá, mira, del carurador. Vamos a que lo veas. Ve, lo ves este. ¿Qué vas a hacer? Igualito, la misma operación. Una vuelta, te lo vas a dar así. Lo das. Ya, al momento que le das así una vuelta larga. Aquí no hay truco que una, dos, tres vueltas. No, señor, no funciona. Que este, que este extremo, este, mira. Este tiene acá un, un, como un vacío. Este acá donde se ingresa el desarmador. Que esto gire de vuelta a vuelta. De este lado gira la otra vuelta. Haz una vuelta enterota. Tac, ya, para que entiendas. Y después, vienes nuevamente, pateas. Y si tu moto ya nuevamente arranca, va acá, va acá. Pero si tu moto queda, la idea es que tu moto quede acelerada. Así como esta, mira. Ve, acelerada, ¿la escuchas? Esa es la idea. ¿Para qué? Para que tú mismo lo bajes. Así, ve. Poco a poco vas bajando. Y solo lo vas encontrando hasta que te guste. Ve. Por ejemplo, a mí no me gusta muy acelerado. Pero si a ti te gusta muy acelerado, lo mantienes ahí y trabajas ahí. Pero de repente te gusta menos. Lo bajas menos. Pero si quieres menos, menos. Ve. Si quieres así, que suene. Así. Y listo. ¿Te das cuenta? Así vas carburando tu moto poco a poco, ve. Ve. Por ejemplo, a mí me gusta que sea bien bajito, ve. No le des muy bajo, porque si no se va a apagar. Mira, ve. Y a veces, recontra bajito, mira. ¿Te das cuenta? Mi moto aguanta bien bajito, porque está bien su bala y bien su carburadora. ¿Ya? Pero si le das recontra abajo, también produce eso. Se va a apagar. Por eso es que se mantiene todo equilibrado. A mí me gusta ahí. Y vamos a probar otra vez, mira. Ve. ¿Te das cuenta? Vamos a apagar. Ahora, tu moto, si está bueno, miren el mío. Vamos a ver si arranca sin acelerar. Ve. ¿Te das cuenta? Mira cuando un motor está bien, las válvulas y el carburador también está bien. Escúchalo, ve. Sin necesidad de acelerar, la moto tiene que arrancar bacán. Entonces, te está dando un buen presaje de que tus válvulas están bien asentadas, bien calibradas y tu carburador también está en buenas condiciones. ¿Te das cuenta? Así, amigos, es como vas a aprender a carburar tu moto. Como te digo, lo primero que vas a hacer es dirigirte aquí. Le das una sola vueltota directo. Y de ahí prendes. Así que, igual si apaga, le das otra girota. Y así, llegue la moto acelerada. Y después empieza a bajar a tu gusto. Como te digo, si también ves que acá, a pesar que le has dado varias vueltas, no se acelera bien, ya pues te vas al otro lado, acá, a tocar recién. Yo les recomiendo, amigos, este de acá, no tocar mucho. Hay muchos videos que veo que les enseñan a tocar, darle dos vueltitas acá, tres vueltitas acá. No. Esto, amigos, lo que tú ves acá, este es contigo el flujo de aire. Y mayormente los carburadores lo traen en la mitad. ¿En la mitad por qué? Porque ahí te da la tienda, te da en la mitad para que tú lo regules a su gusto. El problema es que muchas veces cuando tú le das uno, dos, lo metes muy adentro. Y al meterlo muy adentro, vas a obstruir mucho el flujo de aire. Esto mayormente se regula o se baja más o se sube menos. ¿Me entiendes? De hecho, si tú le submetes mucho, tapas aire. Por eso se mantiene siempre en el centro. No toques mucho esto. Muchos les enseñan así. Bueno, ese es su modo. Yo lo recomiendo así. Y créanme, les va a funcionar muy, muy bien. Así que, amigos, ya sabes, esto solamente se toca segundo. No se toca que primero, algunos veo que les dicen, agarra acá tres vueltitas. No hagas eso. Primerito se toca esto. Se le da un solo jalonazo hasta que se acelere bien. Y después regulas hasta su gusto. Y si ves que no sale de ahí, te vas recién al otro. Lo alzas otra vueltita. Acá, como te digo, al de aire. Recién tocas de aire acá. Así funciona. Y después, ya nuevamente vienes acá y prendes. Y hasta que se quede acelerado. Como por ejemplo, mire, vamos a darle. Una vuelta, así ve. ¿Te das cuenta? Queda acelerado, ve. Y ya recién tú vas a empezar a bajar así a tu gusto. Puedes usar un desarmador. Puedes usar una llave. Y así ve. Así, bajando, bajando. A mí me gusta menos, por ejemplo, ahí. Ahí. Ahí, por ejemplo. Ahícito nomás, ve. Ahícito, me gusta a mí. Ya está. Así, amigos, es como debes aprender a carburar tu moto. Bueno, amigos, eso es lo que quería enseñarte el día de hoy, ve. Fácil, rápido y sencillo aprender a carburar tu moto. Y no estés mucho ahí tocando ese carburador. Porque a las finales vas a terminar dañándolo. Y yo te recomiendo que lo hagas como te estoy mostrando. Y te aseguro, 100% chévere. Así que, amigos, eso sería todo. Te invito a suscribirte a mi canal. Recomendarle a tus amigos. Y no se olviden de visitarnos en Facebook como Adrilava TV. Igual manera en TikTok. No se olviden que primero lo viste en Adrilava TV. Chao.